A ver, aquí estamos con unas seguidoras que dice que conocieron a la Pequeña Traviesa, que oyeron mi voz y me miraron, dijeron, hey, es la Pequeña Traviesa. ¿Saluditos para quién? Saludos a la Pequeña Traviesa, rojo de Tuencanos. Ahí está, ¿de parte de quién? De San Guillán de California. ¿De parte? De María Reynoso. María Reynoso. ¿Usted quiere mandar un saludo? Ándelo. Un saludo a toda la gente de California. A la familia, a Suárez, a los Humana y a los Bravos. Ahí está, ¿de parte de? De Concepción Santillán. Ándele, Concepción. Muchísimas gracias, eh. Saluditos. Que se la sigan pasando bien. Saluden porque ahí van a salir en el video de la Pequeña Traviesa, Rosy Díaz, eh. Saludos a todas las cosas de San Guillán de California. Mario Guillén. Ahí está. Saluditos. Gracias. Cuídense mucho, eh. Que Dios los bendiga y que se diviertan, eh. Hasta pronto. Ahí estoy, miren. A tus señores. Ahí estoy. Le digo que un poquito malita, pero me vine a grabar aunque sea un ratito. Porque ando mala. Traigo un dolor en el estómago. Ya tengo dos días. Ayer no pude grabar, pero hoy aquí andamos, aunque sea poquito, ¿eh? El micro dos es antes del enlace, aquí anda a grabar. Sí, aquí anda. Ahí anda atrás y la lorita viene y los va a agarrar en cámara infragante. Saluditos, eh. Cuídense mucho y que se diviertan. Feliz estancia. Ahí está, miren, uno más de nuestros seguidores. Que siempre están ahí al pendiente del video de la pequeña traviesa. Pues como oyeron ahorita, este, ayer no pude venir a grabarles porque no era un poquitito enferma. Ahí traía un dolorcito de estómago que nomás no me dejaba. Entonces, hasta que no fui con el doctor, ya me, hoy me siento un poquito mejor y aquí ando, miren, de pie, gracias a Dios, para grabarles un poquitito. A todos ustedes, ya saben, que todos estos videos son con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. A ver, dejen que pase la banda porque quiero mandar unos pequeños saluditos ahí. Como pueden ver, pues hoy está solo. No hay mucha gente. A comparaciones de otras veces, ¿verdad? Pero es que todos andan desvelados. O crudos. Así es de que. Hoy voy a mandar un saludito muy especial para Salvador Camacho. Saluditos. Muchísimas gracias. Bendiciones para usted por estar siempre ahí al pendiente del Tigre 13 y de la pequeña traviesa. Muchas gracias por su apoyo. Ahí estamos. No sé si será el mismo Chava que conocimos aquí. Pero si no es, pues saluditos también para Chava. El Ra Ra Ra. Saluditos también. Muchísimas gracias. Bendiciones. Saluditos para la amiga Aida. También de San Miguel del Alto para César Saldaña. Ya tenía tiempo que no se conectaba con nosotros, ¿verdad? Saludos a Eduardo. Eduardo Arrieta también. Arrieta, saluditos. José González. José González también. José LR. Saludos. Federico Martínez también. Saluditos. Saluditos para Oscar Jiménez. Para La Tacho también. Saluditos también para La Tacho, para Rafa, para Rula, para su familia. Saludos también para él. Para viajes a tu lado también. Saluditos. Saludos. Pequeñas, gracias. Hola, ¿cómo estás? Allá todos los canales de San Tebada. Ahí está. Saluditos para todos ellos. ¿De parte? Para toda la raza de Jalito. ¿De parte de? De parte del Chepín. Ahí está el Chepín. Saluditos. No, mi raza, ahí estamos. Saludos, diviértete. Ahí está. Saluditos para todos. También saludos para mi amor, mi cigare. Que allá anda también. Saludos. Saludos para Arturín. También que siempre está ahí al pendiente de nuestros videos. Saludos. Saludos para Fausto. Fausto González. Saluditos también. Ahí está. Ahí está. Saluditos para todos los amigos ahí de Tijuana. Los amigos de Rosarito. Saludos para Viborita también. Saludos para él. Para su novia Carmen también. Saludos. Ya los extrañamos. Saluditos ahí hasta Rosarito, Baja California. Ahí está. Saludos para Marlene también. Marlene Cruz. Marlene Cruz. Para María Martín. Saludos, María Martín. Saludos para el amigo Hugo también. Saluditos. Saludos para él, para su mamá, para su hermana, para toda su familia. Saludos. Un saludo muy especial para Antonio. Antonio González Jiménez. Saludos. Al hermano del Curro. Saludos. Saludos para sus hijos también. Que se encuentra por allá en Tijuana. Saludos. Saludos. Osvaldo Franco. Saluditos. Saludos. In Hamazin. Saluditos. El Triste. Saludos. Agustín Moreno. Ismael Martínez. Gracias, gracias. Dice que muy buenos videos. Saludos, saludos. Ok, pues hasta aquí les dejamos esto. Estos pequeños saludos para ustedes. Ya saben, con mucho cariño. Ya saben de quién, de parte de su amiga, la pequeña traviesa, Rosy Díaz. Saludos a Licha y Chito. Saluditos. Hoy va a estar la banda Maguey. Así es de que, primeramente Dios, si nos sintemos bien, nos vamos a ver la banda Maguey. Déjenme pongo un poquitito de pausa, eh, aquí. Ahí está, ahí está. A ver que alcanzamos a grabarles por acá. A ver que alcanzamos a grabarles por acá. Ahí está Gustavo, el amigo Gustavo. Nos hace falta un micrófono para no gritar tanto. Allá está mi tigre, ya me dio. Se anda ahogando, dice que le hace falta una cheve, una michelada. Ayer se vino, ayer se vino a grabar sin mí y me dejó solita allí, enfermita. Ya se la acordaré, ¿verdad? ¿Qué dicen? Ya se la acordaré al tigre 13. Le va a tocar quedarse solita un día. Va a sufrir sin mí, porque dice que no puede vivir sin mí. A ver si es cierto, ¿verdad? Así es de que me abandonó el tigre ayer. Estaba enferma. No se crean, pero... Sí, a veces sí le da unos sentimientos. Sí, a veces sí le da unos sentimientos. Saludos. Vamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La pequeña traviesa, la esposa del tigre 13. Ahí anda, por aquí viene atrás siguiéndonos. Ahí anda grabando. Saludos, eh. Cuídate. Ahí estamos, ahí estamos. Saludos, no se pierdan el siguiente video de la pequeña traviesa Rosti Díaz. ¡Feliz, feliz martes de carnaval!